De hace un tiempo a esta parte, se empezó a hablar mucho de la parte de DR, que es la parte de detección y respuesta, la parte del endpoint, y lo que se ha visto cada vez más es esta evolución. Ya no solamente la parte del endpoint está la seguridad, sino que tenemos que tener esa misma seguridad a nivel de red, a nivel de correo, una trazabilidad cuanto más mejor. Para nosotros, el punto más fuerte para tener esta seguridad proactiva es la visibilidad. Poder aportar al cliente visibilidad, sobre todo, conocimiento en cuanto a uso de sus herramientas, aplicaciones, usuarios, etc. Entonces, cuanto mayor visibilidad y mayor información demos sobre su red y sus propios procesos, mucho más sencillo les será tomar una buena política de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.